Hoy vamos a hacer A bañar a Lucy Hola, hola Hola, amigos Y va a ser Muy divertido Ahora se va a probar un producto Muy nuevo para la Lucy Y yo creo que no está aquí Sí, sí En tu lado Ya va Mamá, no voy a hacer Ven, ven Ven, ven No voy a hacer 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 No voy a hacer